Me pierdo en tu mirada y no me dices nada Si te vuelves mi amada en mi cuento de hadas Viajaré en la marea en tormentas y heladas Por un beso tuyo y me digas que me amas Recostado en la cama te esperaré Si te vuelves mi dama yo te amaré Toda la eternidad mi amor te daré Y millones de veces te cantaré Cuando estoy contigo se pone feliz mi día Como si estuviéramos solos en mi utopía Perdido en tus labios y más si estás distraída Me vuelvo delincuente y esos besos robaría Me gustan tus lunares, tus ojos y tu cabello Puntas por el parque, imagínalo algo bello Caricias por el cuerpo, besos en el cuello Bésame muy fuerte hasta que de que sello Mi país de las maravillas, donde estás tú Donde está tu calor, donde está tu luz Resbalar en arcoiris, hacer un iglú Quiero contar mi alma con tu espíritu Vamos a nunca jamás y que el tiempo se frene Ahí te voy a amar pues si nada nos detiene Subir el volumen cuando esta rola suene Me gusta y es que sella Juntos por el mar El mar Sus ojos de estrella Me gusta y es que sella Juntos por el mar Juntos por el mar El mar Juntos por el mar